Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí EBTV con la comunidad. Si usted se encuentra en la comodidad de su hogar, acérquese en este instante al televisor y con un teléfono inteligente puede escanear ese código QR que ve en su pantalla y a partir de allí podrá descargar la aplicación EBTV Plus que le permite disfrutar de un contenido completamente distinto al que se observa en las transmisiones convencionales de esta señal. Se puede entretener y se puede mantener informado 24 horas al día con actualizaciones minuto a minuto. Vamos, acérquese. Solamente tiene que escanear el código y descargar la aplicación EBTV Plus. Amigas y amigos, en materia de salud pública, lo hemos venido conversando durante los últimos días. De hecho, con nuestro primer invitado en el día de hoy, lo conversamos en su momento cuando los CDC recomendaron que aquellas personas que estén completamente vacunadas podrían estar sin mascarilla en áreas cerradas, en medio de un ambiente donde las variables de control también involucraran a personas completamente vacunadas. Dicho esto, también hemos visto como administraciones estadales han sugerido que los empleados federales, empleados públicos, quiero decir, deban estar obligatoriamente vacunados. Y ahora, desde la Casa Blanca, se advierte que los empleados federales podría ser considerado que este argumento también sea obligatorio. Es decir, el carácter obligado de que los trabajadores federales en Estados Unidos deban estar inmunizados. Sin duda que se trata de una situación que involucra el esfuerzo de todos. Pero, ¿cuál fue la variable que ha afectado en este incremento bastante preocupante de nuevos casos de COVID-19? Vamos a consultar con un amigo de esta casa. José Antonio Cisneros. Él es médico especialista en ingeniería biomédica. Doctor, muchísimas gracias. Es lamentable que tengamos que nuevamente vernos a la distancia, en medio de circunstancias que ya la hemos advertido. Y entiendo que una de las grandes preocupaciones, al menos en materia de salud pública, en esta nación, es que los no vacunados han propiciado condiciones para que esto ocurra. Bienvenido, buenas noches. Bueno, como tú dices, esto era evitable. Esto no debió haber sido así. Ya para estas alturas del año, 70, 80% de la población americana debió haber estado vacunada. No hay razones para no estar vacunado hoy. La vacuna está accesible a cualquier residente cirujano y hasta turista que esté aquí en los Estados Unidos puede ir a cualquier farmacia, a cualquier supermercado, a cualquier puesto de salud y lo vacunan sin preguntar ni exigir ninguna documentación. Entonces, no hay ninguna justificación para que, como tú dices, un porcentaje que es variable de un estado al otro, pero que se estima en un 25 a 30 por ciento de la población total, no se haya vacunado todavía. Y preocupante también es el hecho de que muchas de estas personas son jóvenes, que son poblaciones que por la naturaleza de sus actividades entran en contacto con muchas personas por sus actividades sociales. Entonces, bueno, aquí estamos. Florida lideriza hoy el estado con mayor número de nuevos casos. Casi todos esos casos apunta de la variante Delta, que ya sabemos que es muy infecciosa y crea muchas complicaciones en algunos pacientes que no tienen protección. Entonces, bueno, tenemos una situación donde es altamente probable que volvamos a etapas ya superadas, etapas, etapas donde no era necesario usar tapabocas en ciertos recintos. Probablemente vamos a tener que volver a reinstaurar eso y mantener el distanciamiento social en algunos negocios y sitios de acceso público, porque desafortunadamente las cifras están subiendo alarmantemente. Doctor, cuando hablamos del acceso a la vacuna, es algo que para muchos puede resultar incluso recible. La situación en la que, como usted lo acaba de comentar, hasta los turistas, cuando se les es permitido ingresar a Estados Unidos, se les pregunta, al menos en el aeropuerto internacional de Miami, si quieren o no la vacuna. Hay vacunas en las farmacias, hay vacunas en organizaciones que velan por el cuidado de los campesinos en el suroeste del condado de Miami-Dade. Allí se están desperdiciando las vacunas, se vencen. Es decir, tenemos también, además, en Estados Unidos, un exceso de oferta de vacunas, porque precisamente no se ha capturado esa atención. Usted refiere una cifra mucho menor de la que yo había percibido. Había leído hasta un 50%. ¿Y cómo se explica, doctor, el hecho de que Florida, California y Texas, que acaparan la mayor cantidad de población estadounidense vacunada, y que Florida, el estado del sol, sea el estado con mayor número de nuevos casos de COVID-19 con la variante Delta? Bueno, un poco porque desde que empezó el Spring Break vino mucha gente, mucha gente joven de todo el país vino a pasar las vacaciones de primavera acá, y luego con las festividades del 4 de julio vino mucho más gente, hubo más reuniones, más actividades sociales, más fiestas, más conciertos. Ha habido recientemente música moderna, y eso ha mantenido una cantidad de gente en estrecho contacto unos con otros, en los bares, en los restaurantes, sin tapabocas, y bueno, aquí tenemos las consecuencias. Si una población que no está totalmente vacunada, con tanto contacto social, sin uso de máscara, pues ya tenemos las consecuencias. Y esto a partir de una nueva variante viral, que como ya dije antes, es muy infecciosa, la variante Delta. Doctor, para entender ahora este paso que se ha sugerido en California, para que los trabajadores públicos deban ser vacunados de carácter obligatorio, y que esto haya inspirado, sugerido también a la Casa Blanca, en el que el presidente Joe Biden vaya también a determinar que sea de carácter obligatorio que los trabajadores federales deban estar vacunados. Esto puede ser quizás una piedra que vaya a marcar el antes y el después en lo que es el desarrollo de esta jornada de vacunación, porque esto ha sido muy delicado, es decir, en materia de libertades civiles, el hecho de que la vacuna se convierta en algo que deba ser obligatorio de colocación, esto es algo que atenta contra la integridad de muchos. Bueno, yo no sé, es difícil decir si esta medida logre cambiar esta tendencia alcista en el número de casos, pero es muy sencilla la ecuación, o libertad o salud. Si nos llevamos por la libertad individual de cada persona y su futuro, podemos estar comprometiendo no solamente la salud de esa persona, sino la salud de toda la comunidad que rodea a esa persona. Entonces, aquí se presenta un problema de salud pública complejo, balancear las libertades de un individuo y su derecho a no vacunarse versus el derecho a todos a estar protegidos y a salvaguardar nuestras vidas. Casi todos los alegatos que se han hecho para no vacunarse son infundados, las vacunas son seguras, son efectivas, y en términos de injuriar la libertad individual, nosotros los ciudadanos estamos obligados a una cantidad de cosas obligatorias ya, obligatorias para todo. Es más, sus hijos no pueden entrar a una escuela pública si no están vacunados. Un empleado de un hospital no puede trabajar en ese hospital si no se vacuna. En muchas fábricas requieren una serie de requisitos de salud antes de poder darle un empleo a uno. Entonces, ¿de dónde ha salido eso ahora? De que una simple inyección intramuscular en un brazo es un motivo para estar preocupado ante una situación de alarma como la que está pasando, donde corremos el riesgo de nuevo a volver a lo que pasó el año pasado. Hospitales repletos de pacientes, gente muriendo sin necesidad, y personas mayores afectadas por esto. Entonces, es un problema de responsabilidad social entender que en estos momentos el bienestar colectivo de todos estar protegidos está por encima del capricho individual de defender una libertad que en realidad afecta a muchas personas. Doctor, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes para continuar con esta consulta, porque más que entrevista queremos despejar dudas. Una de ellas se compromete con las personas que han resultado infectadas por COVID. ¿En qué momento pueden ya colocarse la vacuna? Porque entiendo que hay un espacio, un lapso en el que se recomienda que no debería por la activación de su mecanismo de anticuerpos. Estamos conectados por la vía digital con José Antonio Cisneros. Él es médico especialista en bioingeniería. Nos aparten. Ya volvemos.